Bueno aquí estamos en la playa aquí miren adentro del agua ya está el agua y le dicen Clearwater porque se ve bien clara el agua y ahí están los hoteles ahí nosotros solo venimos por un día hoy y nos vamos al hotel en Orlando pero aquí estamos y aquí están las niñas aquí el agua es más calma no hay muchas olas fuertes aquí va aquí anda este Yanessa Yanessa aquí anda Yanessa jugando con la con el board go Yanessa go y aquí anda otra niña también aquí anda este Allison aquí está Allison dentro del Inside the Water y aquí está Zenon y aquí están las bellezas estas ve aquí está Isabella desde la ciudad de Miami disfrutando del agua solada de Clearwater Clearwater aquí está Karen ve Andamos hasta el pecho del agua no es mentira mira aquí está ahí está el agua aquí está el agua y aquí está don Jairo Mercado aquí estamos ahí está Isabel Isabel aquí andamos disfrutando y aquí está López ahí está mírenlo ahí están las niñas aquí andamos gozando paseando disfrutando y el lunes a trabajar como burro el lunes a trabajar acá y ahorita tienen esta guionic meteo en especial a trabajar como burro los 본entes a trabajar como burro el marco pero aquí estamos el barrio en el chocolate ahi sócido y ahorita me voy con el chapuzón aquí опять pero aquí estamos el barrio en el barrio que se hicase ón miren que bonito está bonita el agua está bonita aquí el agua vos� estamos bien Bueno sale pues, nos vemos, nos vemos cuando nos miremos, saludos de Clearwater, ok, adiós. Aquí estamos nosotros, aquí tenemos nuestras chanchadas viejas, aquí ve.